En capítulos anteriores, tras el asesinato de Recha del Dar, Adiván decide presentarse a las elecciones. Bajadora Freste, el duque, con el apoyo y consejo del señor Pirayés, antiguo político, y de Al Sohili, el primer ministro, elige al infante Yegani como rival de Adiván en el combate electoral. ¿Bromear? ¿Bromear yo? No soporto que la gente... Urán y Mastané, la mujer y la hija del señor Pirayés, también acuden a la ciudad para descansar y al mismo tiempo para asistir a la campaña electoral. En realidad, me encuentro en una situación muy... Mastané, que estudió en París, está muy emocionada ante el combate entre el infante Yegani y Adiván, al que todavía no conoce. Mastané, que estudió en París, está muy emocionada ante el infante. Mastané, que estudió en París, está muy emocionada ante el infante. Mastané, que estudió en París, está muy emocionada ante el infante. Mastané, que estudió en París, está muy emocionada ante el infante. Mastané, aunque al principio su actitud me resultaba desconcertante, me ha hecho usted reflexionar. Me gustaría brindarle toda mi ayuda. Le agradezco sus palabras, Duque. Estoy emocionada. Nunca hubiera pensado que en una ciudad tan atrasada como esta podría llegar a haber una campaña seria a la europea. Sí, porque el rival ha estudiado en la Sorbona. ¿De verdad? Sí, claro. Por lo visto se aprovechó de las becas del Shah Reza. ¿Cree que es una buena idea, señor Farhan? El que quiere conseguir algo, tiene que pagar por ello. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas, hola. Buenas, ¿qué tal está? Muy bien, sí, sí. Sí, hola. Doctor, creo que convendría que se acercara al balcón para empezar el discurso. No hay mucha gente. Podría ser aquí mismo. Hay que tomar precauciones, ¿verdad, señor Farhan? Vaya, vaya usted arriba. Está bien, está bien. ¿Vamos? Pase usted, por favor. Adelante, señor Farhan. Adelante. Muchas gracias. De verdad, no sé qué decir, infante. Es él. Sí, eso parece. ¿No quiere conocer a su rival? Por supuesto, señora. ¿Con qué ese es Adivan? Viste como un extranjero. Así es como debe ser, señora. Me gusta. Tiene un aspecto muy profesional. Es evidente. Quieren a ese chico. ¿Lo ve, duque? ¿Ha visto su efecto entre todos esos manifestantes? Ya veo, ya. Todo está cambiando, duque. Puede ser, pero espero que la señorita Mastané le vote a usted. Este clamor está causado por siglos de dictadura. La democracia, la libertad son necesarias. Señoras, por favor, vengan aquí y escuchen. En el nombre de Dios, queridos ciudadanos, hoy quiero hablaros de otra realidad. Tenéis que acostumbraros a no creer en las mentiras. Quien os ha prometido el progreso y la rehabilitación de vuestra ciudad, sin duda os ha mentido. El progreso de vuestro pueblo depende del progreso de vuestro país. Cuando llegue la verdadera libertad a este país, el mismo día en que la gente pueda elegir a sus representantes en el Parlamento con total y absoluta libertad, entonces estos representantes podrán tomar decisiones sobre el progreso del país y de la ciudad. Así se puede trabajar. Desgraciadamente participáis cada dos años en elecciones amañadas con la expectativa de que todos los problemas se solucionen en este periodo de tiempo y sin saber nada sobre las competencias del representante al que vosotros mismos habéis elegido. ¿Qué responsabilidad tiene y cuáles son sus limitaciones? Hoy en día el mundo está ardiendo en el fuego de guerras internacionales. Y estas guerras están penetrando en nuestro país. Las tropas de Rusia e Inglaterra han ocupado el país. Azerbaiyán está en peligro. El sur de Irán está en peligro. Los rusos y los ingleses se repartieron nuestro país entre ellos. Por tanto, hay que salvar a nuestro país de las manos de los extranjeros. ¡Aplausos! 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 A ver, ¿qué es lo que Rassano hacía? ¡Acabemos con ellos! Son unos salvajes. Quiero volver a Terán inmediatamente. Cálmese, señorita Mastaré. Son partidarios del SAF. No, eso es completamente falso. Han sido sus hombres. Unos cobardes han atentado contra un anciano. Madre, no puedo aguantar ni un minuto más. Quiero ir a casa. Por favor, señorita. Tranquila, siéntese. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Solamente hemos dicho muerte a Inglaterra. Simplemente hemos dicho eso. Los que han atacado a este honrado anciano son agentes de los extranjeros. Les conozco a todos. Son los mismos vándalos que acabaron con la vida de Reza del Dar hace unos meses. delante de la gente. Sí, son ellos. Hijo, ¿qué haces aquí? Vete abajo a ver qué ha pasado. Señor Duque, enhorabuena. ¿Sí? Acaba usted de hundir mi campaña. Esto no era necesario. ¿Qué pretendía usted demostrar? Pensé que buscaba mi apoyo. Ambas cosas, excelencia. Pues vaya olvidándose de mí. Si me conociera un poco, sabría que yo nunca habría probado una acción tan repugnante como esta. Sí, tiene razón. Es posible que me haya excedido. Pero, ¿por qué no acaban esto ya de una vez? ¡Mire! Señoras, déjenme ver qué puedo hacer. Intentaré buscar una solución pacífica. Se lo prometo. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Alto! ¡Por fin! ¡Ya te tengo! Déjame ver. ¡Qué guapa eres! ¿Quién eres? ¿Y cómo te llamas? ¡Mahbubé! ¿Trabajas aquí para el duque? Sí. ¿Tienes marido? Sí. ¿Tu marido también trabaja aquí? No, el duque ha dicho que tiene que irse. ¿Pero por qué? ¿Ha hecho algo malo? No lo sé, señorita. ¡Qué guapa es usted! Tengo que hablar contigo. Vamos. ¡Masume! Ven tú también. Con tantos pozos temía caerme en uno. Señores, yo me encuentro bien. Ustedes necesitan descansar. Esta vez el voto será suyo. Vigilen las urnas. Cada una tiene que tener un vigilante para evitar el fraude. Lo que buscan es crear escándalo. Tienen que evitar cualquier conflicto. Aguanten estos días. Les agradezco mucho sus esfuerzos. Que el Iván Hussein se lo pague. Muchas gracias. Nos alegramos mucho. Muchas gracias. 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 Adiós. Señor Chaichi, vaya usted también a descansar. Si no le importa, me quedaré un poco más. Muchísimas gracias. Gracias. Señora, yo creo que no hay nada peor que los restos de la comida que quedan después de comer. Sí, así es. Sí, claro. El señor Infante ha mencionado un tema muy importante. Entonces será mejor que nos levantemos de la mesa. Por cierto, señora Pirayés, ¿dónde se ha metido la señorita Mastanés? Que no hace nada. ¿No tiene apetito? Ha salido ahora mismo. ¿Para qué la necesita? Es que había pensado que podría tocar alguna pieza al piano, si no es mucho pedir. Vaya, pues ya la tenemos aquí. Estábamos hablando de usted ahora. Señores Madre, préstenme todos mucha atención, por favor. Tengo una sorpresa para todos, especialmente para el señor Duque. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que le ha emocionado tanto? Tenga paciencia, señor Infante. Dinos, cariño. Todo el mundo está esperando. Enseguida lo van a ver. Baja, cariño. Vamos. Tranquila. Ella es mi nuevo descubrimiento. Adelante. Tranquila. Tranquila. ¿Se puede saber qué clase de broma es esta? Encontré esta perla preciosa en el castillo del señor Duque. Se estaba pudriendo en el almacén de carbón, señor Duque. En su castillo apesta machismo. Los hombres siempre miran a las mujeres como presas. Y el valor es diferente según su aspecto. ¿Cuánto les queda todavía por aprender, señores? Madre, dejemos a los hombres que discutan de política. Cariño, ahora voy. Espérame arriba. Buenas noches, con su permiso. Vamos. Hay que reconocer que la señorita Mastané es admirable. Sí, así es. Hola, ¿qué tal están? ¿Están todos bien? Sí, señor, estamos bien. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Has descansado? Bueno, bien necesario. Bien. Hola, ¿qué tal está? Bien. Aquí tiene. ¿Conoce esta dirección? No tengo ni idea. Márchese. Es que yo no sé. Yo no conozco esta zona, hombre. Márchese. Pregúnteselo a otra persona. Pero has visto. No, lo siento. No, no le puedo ayudar. No tengo ni idea. Quizás le pudiera ayudar a ti. Sí, pregunte, pregunte. A lo mejor le dicen alguna cosa que yo no sepa. Seguro que no podría ayudar. Adelante. Por allí. Adiós. Pobre hombre. Se le ve muy perdido, ¿verdad? No hay que ver con esta gente. No entienden de nada. Pobre hombre. ¡Alcalde! ¡Hola! ¿Ya lo tiene? Toma, toma. Será mejor que me quede aquí, porque tengo muchas cosas que hacer. Muy bien. Malditas elecciones van a acabar conmigo. ¡Hola, señor! ¡Todo está en orden! ¿Y ese quién es? Se llama Ahmad. Vigílalo. Señor Gematí, ya conoce al hijo del duque, ¿verdad? Por supuesto. Ha traído a toda esta gente para que voten al candidato de su padre. Solo le pido que haga el favor de comprobar bien sus documentos de identidad para confirmar que son suyos. Ponga mucha atención, por favor. Señor Deldar, usted sabe de quién estamos hablando. Ellos son los siervos del duque y quieren votar al representante del duque. ¿Entiende eso o no? Solo le he dicho que compruebe los documentos para evitar problemas. El interventor conoce su trabajo. No moleste. ¿A qué diré esto? Aléjese de aquí. Pero... Váyase. ¿No le ha oído? Déjale trabajar. Venga, váyale. Ya me marcho. ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Mire esto, señor! ¿Qué es? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer con vosotros, miserables analfabetos? ¿A quién vas a votar? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¡Adaplan! ¿Qué adaplan? ¡Eso, adiplan! ¡Adiban! ¡Eso, adaplan! ¡Adiban! ¡Que sí, adaplan! Nada, que no hay forma. Muy bien. Te lo voy a escribir. Pero necesito que me des el cupón de tu padre. Así entenderás la importancia del alfabetizado. ¡Claro, claro que sí! Dame el cupón de tu padre, ¿me entiendes? ¡Eso, claro, sí! ¡Adi... ¡Baraplan! ¡Adiban! ¡Eso! ¡Ah! ¡Vamos, muévete! ¿Pero dónde está el problema? ¡Sí, sí! ¡Venga, sal de aquí! ¡Oye, que querías engañar, ¿verdad? ¡Un miserable! ¡Él me ha dicho que yo le escribí en el nombre! ¿No oíste lo que nos dijo Adián? ¡Yo quiero votar a la plan! ¡Este golfo! ¡Él me ha dicho Adián y es lo que yo he escrito! ¡Pregúntale! ¿A que sí, que he escrito Adián? ¡Adiván! ¡Hombre, no hay interés a que me trates así! Te voy a enseñar lo que es ser un hombre honrado. Te vas a enterar de verdad. Se están aprovechando de este pobre alfabeto. Él dice Adián y este miserable escribe Yagani. Por favor, señor del Dard, dedíquese a trabajar porque pones obstáculos. ¿Pero qué está diciendo? ¡Todos son iguales! ¡Están intentando cometer un fraude! ¡No me extraña que nada cambie aquí! ¡Con gente como usted es imposible que nada cambie! ¡Váyase de aquí! ¡No estoy dispuesto para que me tomen el ruido! ¡Si no voy a anular la urna! ¡No voy a anular los votos! ¡No me pongo a hombres! ¡Yo he dicho que se vaya de aquí ahora mismo! ¿Has visto? ¡Váyase! ¡Váyase de aquí, señor! ¡Váyase! ¡Si no voy a anular la urna! ¡Quiero votarle! ¡No voy a contar los votos! ¡Le he dicho que se vaya ahora mismo! ¡Venga, fuera! ¡Yo quiero votar a la plan! ¡A la plan! ¡Hola! ¡Ya puedes empezar! ¡Venga! ¡Bajad! ¡Vamos! ¡Toma este voto! ¿Es el tuyo? ¡Este también es tuyo! ¡Toma, coge! ¡Este es para ti! ¡Este para ti! ¡Y este para ti! ¡Y estos ocho! ¡Exacto! ¡También son para mí! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Estos también votan! ¿Qué hacen estos aquí? ¡Se estaban peleando! ¿Dónde? ¡En Hassanabad! ¿Y vosotros qué estabais haciendo allí? ¡Ventando votar! ¡Silencio! ¡Silencio he dicho! ¡Tenemos 500 pueblos! ¡Si se pelean en todas las elecciones, se van a cancelar! ¡Cada urna tiene un vigilante! ¡Quién tenga una queja, que venga y la resolveremos! ¡Hemos venido a votar! ¡Veremos a votar! ¡Vale a Setsen a esta chusma de aquí! ¡Control ya estos! ¡No es el momento que soy de aquel... ¡Que nos han convocado para las votaciones! ¡Queremos votar! ¡Vejen para votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Fuera! ¡Queremos votar! ¡Fuera! ¡Fuera! La primera urna llegará pronto. Pero estas son solo dos. Váyase usted, yo voy a hacer las comprobaciones. Date prisa, te espero aquí. Apague el motor. Buenos días. Ya está. Ahí tiene, señor. Muchas gracias. Mañana te pasas por la comisaría. ¿Fraude? ¿Fraude? Sí. Cuando abran las urnas es posible que la situación de Hangani pueda cambiar. Si no hay un recuento de voto serio o cambian las papeletas. Sí. Me preocupan también esas tres últimas urnas. Porque siempre son las que lo cambian todo. ¿Ha dicho tres urnas? Las urnas portátiles. Agma, tenemos más experiencia que usted. Siempre fue así. Yo he visto muchas elecciones. Díselo. Nosotros tenemos que supervisar. No pasa nada. Confiando en Dios, todo se arreglará. Tú también, tranquiliza. Ya están aquí las dos urnas portátiles. La otra está detrás. ¡Hombre, por fin han llegado! Deje esta aquí encima y la otra se la lleva adentro. Sé que son las dos de la mañana y todos están cansados, pero hay que contar los votos. Empiecen a contar con mucha atención. Esto es una irregularidad. Yajani. 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 Perdone, déjeme que vea algo. Señor Farhan, venga. Todos los votos tienen el mismo tipo de letra. Esto es un fraude. A ver, déjame ver. ¿Lo ve? Sí, lo sabía. Son las mismas urnas. Estaba cantado. Hay que protestar. ¿Impugnar? Sí, por supuesto, pero ¿qué más da? Si se repiten las elecciones, es posible que intenten inhabilitar a Adiván como candidato. ¿Pero por qué no lo iban a aceptar? Ya me lo temía. Son las mismas urnas. Les dije que iban a cometer un fraude, pero que muy grave. Entonces usted propone que no hagamos nada de nada, ¿no? No, amigo mío. Hay que esperar. Hay que aguantar. A nosotros no nos importaba tanto ganar estas elecciones como que la gente conociera al señor Adiván. En las próximas elecciones seguro que ganamos. ¿Pero qué está diciendo? Así tendremos que esperar dos años más. Es imposible. Yo voy a ver qué puedo hacer. Señor gobernador. Sí, dígame. ¿Qué ocurre? Estas papeletas no valen. El perdedor siempre habla de fraude. Hace media hora opinaba lo contrario. Señor gobernador, es obvio. El tipo de letra es idéntico en todos los votos. Es la letra de una sola persona. Mire. Qué raro que usted pueda distinguir eso cuando casualmente se trata... Señor gobernador, está más claro que el agua. Yo no me estoy inventando nada. Mire. Hay democracia. Puede impugnar la votación. Por favor, preparen las actas para que las firme. Qué ingenuidad la suya. ¿De verdad pensaba que la gente iba a votar a un desconocido? Ojalá ganen. La próxima vez. Juro por el dios de Mahoma que esto es un fraude. Les voy a denunciar. Voy a decírselo a todo el mundo. Escuchadme. Están cometiendo un fraude. Escuchadme todos. Despertad. Están cometiendo un fraude. Nos están engañando. Es que no me oís. Vamos, despertad. Nos están engañando. ¿Qué ocurre? Adivana. ¿Qué ha pasado, Ahmad? Están cometiendo un fraude. Nos están engañando a todos. Ya no importa eso. Está clarísimo. Sube. He llamado a todas las puertas. Todo el mundo está acostado. Esto es un fraude. Un completo fraude. Ahmad. Ahmad. Se ha desmayado. Sí, es verdad. Pobrecillo. Ahmad va a enfriarse. Mételo dentro. Tienes toda la razón. Padre, todavía no se ha dormido. No, todavía no. Oye, sé todo lo que ha pasado. Hubo fraude. Un fraude. Esto no tiene importancia. Todo lo que ha pasado. Son pruebas para ti. Si superas este reto, será un éxito en tu carrera. Hijo, el duque ha puesto todo su empeño en ganar estas elecciones. De no ganar este juego, podría perderlo todo. Pero hoy tú has sido capaz de conseguir la friolera de 5.000 votos. Y eso es para ti un gran éxito. ¿Has obligado a Bajador a gastar mucho dinero? Mucho. Mucho. Yo sé cuánto ha gastado él para conseguir poder ganar hoy. Pero, hijo mío, si yo estuviera en tu lugar, dejaría la política. Mansur, hijo mío, esto ya no está en mis manos. Es peligroso. Muy peligroso. Sí, pero... De todas formas, me espera una vida difícil, padre. Este no es mi lugar. Usted vaya adentro. Yo me quedo. Voy a despertar a Ahmad. Adiós. Ahmad. Levántate. Vamos adentro. Sí, ya. Aquí hace frío. Levántate. Vamos arriba. Vamos, vamos. Acompáñame. Doctor Mansur Adiván, sé que el verdadero ganador de esta elección es usted. Y constato que, otra vez, la injusticia ha triunfado sobre la verdad. Yo respecto sus ideas y sus creencias sobre la democracia. He aprendido de usted lo que es la resistencia y la esperanza. Además, quiero expresarle mi pesar por lo que ocurrió hace dos días. Pero creo que esta pequeña y atrasada ciudad nunca podrá reconocer sus potencialidades ni sus talentos tal y como se merece. Así que venga a Teherán. ¿Has terminado ya? Pero, ¿cómo pretendes hacerle llegar la carta? No lo sé. Ven aquí. ¿Cómo te llamas? Golam. Golam, ven aquí. ¿Quieres que te saque una foto? Mírame. A ver. Muy bien. No te muevas. ¿La de a la cabeza? ¿Quieres que suba al coche? Yo no quiero, pero si tú quieres, puedes subir. Espera, espera. Sube. ¿Conoces al señor Adiván? Sí, está por ahí. Ya que has sido un buen chico, te voy a dar esto para que se lo entregues al señor Adiván. ¿Lo harás por mí? Sí. Espera. Coge esto. No, muchas gracias. Por favor, yo quiero dártelo. Gracias, no hace falta. Déjame que te ayude. No. 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 Hola, chico. ¿Qué quieres? Me han entregado. Esta carta es para usted. Tenga. Además, quiero expresarle mi pesar por lo que ocurrió hace dos días. Pero creo que esta pequeña y atrasada ciudad nunca podrá reconocer sus potenciales ni sus talentos tal y como se merece. Así que vengase a Teheran. ¿Alguien te ha visto, hijo? No, no me ha visto nadie. He venido a escondidas. Toma. No. Toma. Muchas gracias. Ya te puedes ir. ¡Gracias! 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 le toca al infante. ¿Ves cómo mira a toda esa gente? Ojalá no empiece. Piensa que así va a tener más gloria. Señores, hermanos. No tenías por qué venir hoy, primo. ¿Por qué, Ahmad? El fracaso también es una experiencia. No digas eso. Tú sabes que nosotros hemos ganado realmente. Vosotros me habéis votado. Pero tenemos que aprender a respetar. Me da mucha pena la gente. A las personas que han perdido esta selección. Mira con qué arrogancia y orgullo habla con ellos. Tenemos que demostrar que somos hombres de bien. Así pues, yo, para mostrarle mi agradecimiento a mi directo rival, voy a visitarle. Y os pido a vosotros que mostréis el mayor respeto por el doctor Adibán. Además, os prometo que haré todo lo que pueda por vosotros. ¡Viva el Shah! ¡Viva Irán! Fíjate a Adibán. Los ha convencido. Es increíble. Yo no aguanto más. Me marcho de aquí. No lo puedo aguantar. Ahmad, él hace esto a propósito. Para probarnos no tenemos que mostrar ninguna debilidad. Como dicen esos malditos ingleses en política, quien se retira lo pierde todo. Yo le voy a ver, delante de la gente. Como quieras, pero yo no estoy obligado a verle. Hola, señor. Hola, doctor Adibán. Quiero que sepa que admiro profundamente su honestidad en la campaña y creo que no se merece una ciudad tan pequeña como esta. Sin duda, usted regresaría mucho más en un sitio como Teherán. Si necesita algo, puede contar conmigo. De acuerdo. Hasta la vista. A ver, mejor será que te vayas de esta ciudad. Ya te he aguantado demasiado. La próxima vez te voy a tratar de otra forma. ¿Entendido? Miraos a vosotros mismos. Mirad a este niño. ¿Qué os parece su aspecto? Mirad las heridas de sus manos. Miraos a vosotros mismos. Mirad a este niño. ¿Qué os parece su aspecto? Mirad las heridas de sus manos. No os sintéis vergüenza. Miradselas a este niño. ¿Qué riesgo o el dolor de una ir a la escuela. Y decidme, ¿qué le habéis dado vosotros sino inseguridad y mucha pobreza y miseria? La vara de Dios es inevitable, Adiván. Esto no va a quedar así. ¿Qué es eso de la vara de Dios? Mañana mismo voy a la comisaría. ¿Vosotros creéis que yo me voy a callar? Tú, tú que quieres ser el representante, que quieres hablar en nombre de la gente. ¡Adelante! Habla con ellos. Diles quién es el responsable de su miseria. Diles, ¿qué puedes hacer tú por ellos? ¿Sabes hacer algo más que ser el siervo del duque? ¿Qué más puedes hacer además de trabajar para el duque? ¿Acaso crees que no he entendido lo que dijiste esta mañana? ¿Qué te has creído? Quería respetaros simplemente porque estabais de luto. Sabes, aquí soy yo quien manda. Aquí mando yo. ¡Yo! Levántate, hijo. No le deis más vueltas. ¿Es usted, padre? Perdone, no me di cuenta de que estaba aquí. Levántate. Creo que deberíamos tomar un té y luego charlar un poco, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, padre. Hijo, la exageración conduce a la miseria. Hace muchos años, cuando dábamos clase en la escuela, teníamos que sentarnos muchas horas en el suelo para que los niños aprendiesen algo. Hijo, esa es la razón de este dolor de piernas que tengo. Viene de esos años y nunca me deja en paz. Así que acepta que te equivocaste. Sí, me equivoqué. Sí, hijo. La gente no tiene conciencia política, no sabe nada sobre elecciones. ¿Cuál fue mi falta? La gente te votó porque odia al duque y a ese individuo tan estúpido y petulante, el infante Haganí, ¿entiendes? Ahora enteran, ya te conocen y verás, allí tendrás más votos. ¿Creías que la gente se iba a sacrificar por ti? Pues ya ves, no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque la gente no ve ninguna diferencia entre tú y el infante. Para ello sois iguales. Entonces usted me está diciendo que el infante y yo somos iguales. ¿Tú esperabas que la gente te apoyara? Solamente el padre Hag podría solucionar tus problemas, nadie más. El padre Hag no me ha rechazado, padre. ¿Sabes qué habría pasado si el padre Hag te hubiera apoyado? Esa misma gente a la que tú llamas tonta haría todo por ti. La gente es capaz de derramar su sangre por él. A ver, hijo, ¿tú qué has estudiado? ¿Te acuerdas de lo que ocurrió con el asunto del tabaco? En esa época el gobierno se ruinó por culpa de una sola orden de los guías espirituales y decepcionaron a los ingleses. De acuerdo, padre, de acuerdo. De todas formas, usted ha hecho muchos esfuerzos. Si no hubiera sido por usted, yo tampoco habría llegado hasta aquí. Dijo que Dios te proteja. Estoy muy cansado, me voy a dormir. Adiván. ¿Dónde estaba Soré? Seguramente que quieres ir a Teherán. Sí, tengo que ir. Allí hay mucho caos. No tenemos a nadie en Teherán. Yo estoy acostumbrado a la vida sin la familia. Tú también tienes que alejarte de tu familia. Tienes que conocer a otras personas, otras ciudades. No puedes quedarte aquí para siempre. En Teherán hay mucho vicio. Todo el mundo quiere engañarte. Puede ser. Pero yo no puedo quedarme aquí. Adiván. Tú eres muy aventurero. Yo tengo miedo. Teherán está lleno de trampas. Dios mío, ¿qué puedo hacer? Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tú me Ứ. No tengo.